Música Estamos muy contentos, estamos trabajando en los últimos detalles. Venimos hace unos días con el personal de defensa civil que realizamos una intensiva poda aquí en el campo y donde también se erradicaron algunos árboles que eran muy peligrosos tras los vientos que vinieron azotando en la ciudad de San Rafael. Así que bueno, estamos con un poco de limpieza y bueno, como te comentaba antes, ultimando detalles para la reapertura a partir de este mismo sábado. En el camping municipal a partir del sábado va a estar abierto todos los días, a partir de las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Cualquiera que quiera venir a pasar el día en familia, bueno, vecinos sanrafelinos, turistas, en esos horarios van a poder disfrutar del camping y bueno, de todo lo que es la belleza de Valle Grande. Aprovechamos de comentarle a todos los vecinos de San Rafael que bueno, por cuestiones, razones obvias, por COVID vamos a tener reducida la capacidad del camping municipal. Vamos a partir de este fin de semana a contar con nuevo personal que bueno, van a estar a cargo de los controles y de que se respeten todo el distanciamiento social y bueno, todos los protocolos correspondientes. Estamos trabajando, bueno, como te decía, en la limpieza. Vamos a instalar contenedor y cartelería y bueno, y permanentemente concientizando, informando a la gente del cuidado de los residuos y también bueno, la recolección que hacemos, separación de residuos, que es un plan municipal que se encuentra en toda la ciudad, lo que es plástico y cartones y la idea, bueno, ya dejar instalados estos contenedores para que la gente misma ya pueda hacer uso de la separación de residuos. Lucas, nos contabas también que bueno, que durante los fines de semana, cuando se espera más afluencia de gente, también va a estar disponible el servicio de baños químicos. El municipio ha contratado baños químicos, bueno, para que puedan hacer uso previo al proyecto del camping municipal que si querés te puedo comentar un poco. Y bueno, estos baños se van a instalar los fines de semana, sábado y domingo, para que la gente pueda hacer uso y obviamente con limpieza permanente y personal para cuidar más que nada la salud de todos los ciudadanos.